autoridades de migración, con este número de casos nosotros nos damos cuenta si migración ICE, por sus siglas en inglés, este departamento ya le solicitó a usted que el juez le dé una carta de deportación o no. Es bien sencillo con estos números, estos dígitos, estos números de casos, nosotros entrar en la computadora e incluso desde el mismo celular y poderle decir a usted en qué está su proceso del caso que está solicitando, en qué está su perdón, si es un perdón que usted está solicitando o en qué está su caso que entró irregular a los Estados Unidos, si ya el juez le ha ordenado una expulsión, si hay una apelación pendiente de fallo, si hay una moción o si su caso ya fue cerrado. Todo esto al instante. Por eso cuando la gente nos contacta, por la vía que sea, le preguntamos a su orden cuál es su caso, porque es muy sencillo para mí poder pedirle el número de su caso o en qué fecha fue hecho su caso y poder, a través de las preguntas que le hago, enterarme más cómo responderle una, dos o hasta tres preguntas completamente gratis. ¿Le gusta la información? Pues bien, pónganme en condiciones de yo poderle responder. Siempre es bueno que ustedes sepan que para mí es un gusto cuando alguien tiene varios años esperando una respuesta, me da un número de caso y yo le digo, mira, pero aquí aparece que tu caso está aprobado, que solamente tienes que continuar con los seis pasos y esperar la entrevista del consul. Lo que a mí me ha pasado eso muchísimas veces, que las personas están esperando una carta y su caso ya está aprobado, que las personas están esperando una cita y la cita ya está colgado en su página, que las personas están esperando cualquier cosa y eso ya está resuelto. Así que tú puedes ser el próximo que completamente gratis marques al 1-917-664-6423, vamos a ponerlo en pantalla si se puede señor director o al 809-224-8018 y usted pueda saber a través de un pequeño mensaje de texto o un mensaje de voz, pueda usted saber cómo en su caso va, completamente gratis. A mí me encanta responder, yo no tengo mora de respuesta, sino que yo respondo siempre en la medida de lo posible antes de acostarme todas las preguntas.